Amigos, el gusto de estar con todos ustedes. Los saluda Daniel Rojas ya para brindarles una nueva edición de su programa Exámenes del Partidor. Con todo lo hecho por potridos y potrancas de la nueva generación ya listos para marcar su debut. Vamos de inmediato con Exámenes del Partidor. La primera salida en la gatera con potrancas. Cinco anotadas. Número uno, Pampa Marca. Número dos, Criptonita. Número tres, Keamba. Número cuatro, Holiday. Número cinco, Alira. Vamos ahora, lo que se viene es el ingreso al partidor, Pampa Marca. Saldrá la baranda, cajón número uno para la editorial que pertenece al Estud Arriba Arequipa. Su entrenador, Augusto Olivares. Es una castaña de cuatrocientos cincuenta kilos. Lleva la monta de Ángelo Arias. Nos vamos ahora con Criptonita. Lista para ingresar Criptonita. Se trata de una descendiente de Crash Leader de cuatrocientos ochenta kilos. Brangnila choquen los controles. Lista para ingresar la castaña que entrena David Prieto para el Estud Aras Rancho Fátima. Ya está dentro Criptonita. Vamos con Keamba. Aquí está Keamba la Tordilla, la hija de Braddock y Raiza de cuatrocientos cincuenta kilos. Lista para ingresar la entrenada por Jorge Salas. La monta de Antonio Flores. Pertenece al Estud Griezmann. Ya se encuentra dentro del Partidor. La Tordilla, Keamba. Y ahora el turno es para Holiday. Aquí está la hija de Lord Justice y la recordada Jala. Clasiquera, una importante yegua del Cued. Aquí está su descendiente Holiday de cuatrocientos setenta kilos. La monta de Juan Carrasco, la preparación de Juan Suárez. Los colores del Cued. Ingresando ya el partidor, la castaña Holiday. Y de afuera, Alira. Aquí está la Yasamán del Estud Sol y Luna. Su preparador Agustín Vázquez Junior. Robert Arasona en los controles de Alira. Cuatrocientos cincuenta y cinco kilos. Ahora sí, va a quedar todo listo. Nos vamos con esta primera salida del partidor y se da la largada. Allí larga deficientemente. Pampa Marca queda al fondo. Vario su línea. Keamba quedó en la baranda, al igual que Crichtonita. Vean ustedes ese inicio en esta primera partida. Keamba, la Tordilla. Adelante sobre Alira, que viene por fuera. Más atrás. Holiday de la mano de Crichtonita al fondo. Pampa Marca. Continuando. Keamba sobre Alira, que ya paró hace buen rato su jinete. Se va hasta los setecientos metros. La descendiente de Braddock, que va culminando. Vamos con la reiteración de las imágenes. Vean el comienzo. Se carga bruscamente Crichtonita a la baranda. Domina, ligera, dispuesta, Keamba sobre Alira, que viene abierta. Y luego, en el tercer lugar, Holiday viene por fuera, por dentro recuperándose. Crichtonita y más atrás, Pampa Marca, que largó rezagada. Aquí ya los primeros trescientos metros con Keamba adelante sobre Alira. Más atrás, acciona Crichtonita por dentro de la mano de Holiday. Allí ya finaliza Keamba la tordilla. Hija de Braddock, del Griezmann. Tiempos. Primer lugar para Keamba. Se fue hasta los setecientos metros, empleando cuarenta y cuatro dos quintos. Segundo lugar para Alira. Trescientos metros, registró diecinueve tres quintos. El tercer lugar para Crichtonita. Hasta los trescientos, empleó veintiún quinto. El cuarto lugar para Holiday. Trescientos metros, empleó veinte dos quintos. En tanto que al fondo se ubicó Pampa Marca veinte cuatro quintos, los trescientos metros. Y estamos en la segunda salida del partidor. Continuamos con las potrancas de dos años. Cinco anotadas para dar examen. Número uno, Por Más. Número dos, Lusitania. Número tres, Caledonia. Número cuatro, Celestial. Y de afuera con el número cinco, Princesa Moche. Vamos con el ingreso al partidor. Cajón número uno para Por Más. Aquí está la Mucta Gil y Catarsis de cuatrocientos cuarenta y cinco kilos. Pertenece al Estud Canje, su preparador Humberto Mena. John Cleiber Díaz en los controles. Toca ahora el turno de Lusitania. Aquí está la descendiente de Dalú Tendán y Cindirela de cuatrocientos treinta kilos. Pertenece al Estud Emilito, su preparador Jorge Salas, Eduardo Tolentino, en la montura. Vamos ahora con Caledonia. Aquí está Caledonia lista para ingresar al partidor. Una potranca, hija de Zairux Alexander y Timbalina. Llego a del campo clásico. Timbalina. Pesa quinientos veinticinco kilos. Pertenece al Estud Emilito, su preparador Jorge Salas, la monta de Renzo Rojas. Toca ahora el ingreso de Celestial. Cajón número cuatro para la Gala Piat de cuatrocientos sesenta kilos. Pertenece al Estud Cuet, su preparador Juan Suárez. Juan Carrasco, en la silla. Vamos ahora con la de afuera, con princesa Moche. Aquí está la Muguari de cuatrocientos ochenta kilos. Pertenece al Estud Guayacán, su preparador Luis Fernandini, Ibrahim Bento Silla, en la montura. Vamos, ahora sí, ya quedan listas. Dentro del partidor. Y se da la partida. Parte sesgada por más. Y también no larga bien. Celestial queda al fondo. En tanto, toma la delantera la Cari Blanca, Caledonia. Sobre Lusitania, que se coloca en el segundo lugar. Afuera, muy cerca, princesa Moche. Más atrás por más, recuperándose por dentro. Y ya paró el jinete de Celestial, que viene ya prácticamente caminando. Continúa Caledonia adelante, a corta diferencias. Lusitania, va igualando y dominando. Lusitania, definen las potrancas del Emilito. Finalmente, con ventaja, Lusitania en los finales. Tomó impulso y terminó postergando a Caledonia. Vamos nuevamente con lo que significó esta segunda partida. No largan bien, por más la tordilla. Y Celestial, que queda al fondo. Qué ligera, qué dispuesta estuvo Caledonia. Varios cuerpos sobre Lusitania. Lusitania. De afuera, princesa Moche. Vean, allí cuatro y cinco cuerpos para Caledonia sobre Lusitania. Cerca, prendida, estaba princesa Moche por dentro la tordilla. Por más. Y aquí es donde ya afloja Caledonia y permite que se acerque Lusitania, domina y se separa para finalmente tomar tres cuerpos sobre Caledonia. El final de esta segunda partida, tiempos. Primer puesto para Lusitania. Hasta los 700 metros, empleó 42, 4 quintos. Segundo lugar para Caledonia. Hasta los 700, estampó 43, 2 quintos. El tercer lugar para princesa Moche. Los 300 metros, empleó 20 clavados. Y Celestial, que solo picó y sujetó su jinete. Hasta los 300, se le controló 20, un quinto. Y vamos arribando al tercer examen en el partidor. Ahora es el turno de los potrillos. Los potrillos en acción. Vamos con tres anotados. Número uno, Nicomedes. Número dos, Chiller Moon. Número tres, palo viejo. Vamos al partidor. Vamos con el ingreso de Nicomedes. Cajón número uno para el descendiente de Riviera Coctel y Adelaida, de 495 kilos. Pertenece al Estud Porto Cristo. Su preparador Augusto Olivares, Ángelo Arias, en la silla. Toca ahora el turno de Chiller Moon. Vamos con Chiller Moon, el sindeturo y Arti Moon, de 475 kilos. Pertenece al Estud Los Mucas Juya. Su preparador Sabino Arias, segundo. Renzo Rojas, en la silla. Y de afuera, palo viejo. Va el de el Estud Canje. Aquí está el potrillo de 460 kilos, que entrena Humberto Mena. John Cleiber Díaz, en los controles. Vamos al partidor. Quedó todo listo. Tres potrillos. En la partida se queda parado. Chiller Moon queda al fondo y qué peleado el inicio de esta tercera partida. Por dentro Nicomedes, de afuera, palo viejo, con ligera ventaja siempre. Vean ustedes. Trata de acercarse por dentro Nicomedes, pero siempre favorable, con favorable diferencia. Palo viejo para terminar en el primer lugar sobre Nicomedes, que llegó muy cerca. Y luego, acercándose, Chiller Moon. Vamos a ver lo sucedido en esta tercera partida. Se queda, vean ustedes, se queda chanto. Chiller Moon queda al fondo y de salida la lucha por el comando. Por dentro Nicomedes y de afuera, palo viejo. Aquí, ligera ventaja para palo viejo sobre Nicomedes. Y ya más adelante, cuando sujeta el jinete de palo viejo, iguala Nicomedes. Pero ambos ya accionando en forma fácil. Y así culminan esta tercera partida. Tiempos. Primer lugar para, bueno, ligeramente, prácticamente en línea, palo viejo con Nicomedes. Ambos hasta los 400 metros, 26 clavados. En tanto que, Chiller Moon se le controló 300 metros en 20, dos quintos. Y vamos con el cuarto examen en el partidor. Solo un potrillo en esta salida de la gatera. Bono, el descendiente de Liberal y Tempestad, que pertenece al Estud Patriots. La preparación de Jorge Salas. Bono lleva la monta de Martín Chuan. Vamos ahora al partidor para su ingreso. Y luego, apreciar lo que realizará en su examen de la gatera. Estamos ya en el partidor con Bono en solitario, rindiendo examen en esta cuarta partida. Vamos entonces, aquí está justamente ya alargando Bono, el hijo del Liberal que pertenece al Patriots, con la monta de Martín Chuan. Estuvo ya, la semana pasada también, rindiendo examen. Aquí lo vemos actuando de subida al tordo Bono. Se va hasta los 600 metros. Vean ustedes, la disposición que exhibe el alistado por Jorge Salas. Vamos nuevamente con la reiteración. Veamos aquí, nuevamente, a Bono. Aquí está, con maneras allí, parejo todo el tiempo. Se va hasta los 600 metros, empleando 36 cuatro quintos. 36 cuatro quintos para los 600 metros, saliendo del partidor y actuando de subida de la mano de Martín Chuan. Bono, en acción. Y estamos ya en el quinto examen en el partidor. Cuatro potrillos en la partida. Número uno, Jackson. Número dos, Master Leito. Número tres, Coral. Número cuatro, Don Benito. Vamos a la gatera. Vamos al partidor para el ingreso de los cuatro potrillos. A la baranda, Jackson. El Yasaman y Eslava, de 478 kilos. Pertenece al Stud Patriots. Su preparador, Jorge Salas. Brangny y Lachoque, en la silla. Toca el turno, ahora, de Master Leito. Aquí está Master Leito, de 515 kilos. Imponente físico para el potro del Jexet. Su preparador, Juan Suárez. José Reyes, en la montura. Ahora es el turno de Coral. Aquí está el Man of Iron y Marlene, de 425 kilos. Pertenece al Stud MVV. David Prieto, su preparador. Shirley, ya en capallo, en la silla. Y, finalmente, de afuera, se acerca Don Benito. El hijo de Gran Profeta y Mamá Ida, de 410 kilos. Pertenece al Jexet, su preparador, Juan Suárez. Mariano Arenas, en los controles. Va a quedar todo listo. Vamos, ya con la largada. Y se da la partida. Toma la punta por dentro. Qué veloz, qué rápido. Jackson, sobre Master Leito. A su costado, cerca Coral. Y también prendido de afuera, Don Benito. Varios cuerpos con mucha facilidad. Jackson, sobre Master Leito. Coral y Don Benito, que vienen tranquilos, muy cómodos. Ellos partieron 50 metros, sujetaron sus jinetes. Y, finalmente, culminaron su examen en el partidor. Ya finalizando, Jackson, su ejercicio, su examen en el partidor. Veamos lo sucedido en esta quinta partida. Qué veloz, qué ligero. Jackson, sobre el Cari Blanca, Master Leito, que viene en su persecución. Pero tranquilo. Al igual que Coral y Don Benito, que viene por el lado de afuera. Veamos al que viene trabajando, en este caso, Jackson. Se va hasta los 700 metros. Es el podrillo del Patriots. A punto de culminar los 700 metros en su examen del partidor. Aquí está el castaño, ya finalizando. Tiempos. Primer lugar para Jackson. Hasta los 700 metros, se le controló 42, tres quintos. Segundo lugar para Master Leito. Los 300 metros en 21 quinto, en forma fácil. Tercer puesto para Coral. 300 metros en 22 quintos. También tranquilo, cómodo. El pupilo del MBB. Al fondo, Don Benito empleó para los 300 metros, 20, tres quintos. Y vamos continuando con los potrillos de la nueva generación. Dos anotados para rendir examen. Número uno, el Trucha Rojas. Número dos, Sander Bear. Vamos ahora al partidor. Vamos al partidor. Vamos con el ingreso de el Trucha Rojas. Es un hijo de Kung Fu Mambo. Y tesonera. Pertenece al Doña Licha, su preparador Arturo Morales. Miguel Vilcarime. Los controles del potrillo de 480 kilos. El Trucha Rojas. Vamos ahora con el ingreso de Sander Bear. Aquí está Sander Bear. Cajón número dos para el descendiente de Buenos Días. Y Palas Atenea. De 510 kilos. Pertenece al Estud 2 de Mayo. Su preparador Sabino Arias II. Carlos Trujillo en los controles del potrillo de 510 kilos. Vamos ahora sí. Va a quedar todo listo. Tenemos ya los potrillos en el partidor. Y se da la largada. Queda al fondo el Trucha Rojas. Toma la punta Sander Bear por el lado de afuera. Vean ustedes a Sander Bear dominando la partida. El hijo de Buenos Días sobre el Trucha Rojas. Que no largó de los mejores. Dando ventajas al comienzo. Y este es el desempeño de los dos potrillos. En esta salida del partidor. Varios cuerpos para Sander Bear. Sobre el Trucha Rojas. Vemos la reiteración de las imágenes. No larga bien ese primer salto. No fue el mejor para el Trucha Rojas. Y lo dominó todo desde el primer salto Sander Bear. Vean las diferencias que se dan en esta sexta partida. Con el defensor de las sedas del 2 de mayo. Sander Bear superando a el Trucha Rojas. Tiempos. Primer lugar para Sander Bear. Hasta los 500 metros empleó 34 quintos en forma fácil. Segundo lugar para el Trucha Rojas. Hasta los 400 empleó 26 clavados. Y vamos con el final de exámenes del partidor. Vamos con la séptima partida. Séptimo examen. Ahora con los productos de 3 años. Tenemos a una potranca de esta edad. De 3 años. Que rendirá examen en solitario. Sarria. Se trata de una hija de El Armenio. Y con corazón. Pertenece al Estud. El Castillo. Su preparador Arturo Morales. Pesa 520 kilos. Jesús Motaban. En la silla. Vamos al partidor. Aquí ya ingresando el partidor. Sarria. Y se da la partida. Todo correcto. Con la potranca de 520 kilos. Con Jesús Motaban. En la silla. Vean el desplazamiento. De Sarria. Se va hasta los 600 metros. Sarria. Con buenas maneras. Exhibiendo cualidades. Sarria. Va a estampar. 36.4 quintos. Para los 600 metros. Vemos nuevamente las imágenes. De una alargada correcta. Y un inicio. Donde viene tranquila. Para luego. Finalizar. En 36.4 quintos. Los 600 metros. Aquí está la descendiente. De el armenio. Un chileno. Importantísimo. En su generación. Corredorazo. Qué buen caballo fue el armenio. Ganador en el pasto. Ganador en arena. Completo realmente el armenio. Aquí está su hija. Aquí está su descendiente. Sarria. Que emplea 36.4 para los 600 metros. Rindiendo examen en el partidor. Se trata de una tres años. Y con Sarria. Estamos llegando al final de nuestro programa. Exámenes del partidor. Hasta la próxima semana.